¿Cómo es la soledad? Tratás de ver Que a tu lado no exista Que nunca a ti Te dejaba pensar En dónde estaba el bien En dónde la maldad La soledad es un amigo Que no está Es su palabra Que no ha de llegar igual Si es que sus sueños Son luces en torno a ti Y tú te das cuenta Que él ya nunca ha de morir Nunca ha de morir Al observar Cómo muere la flor Tú verás que También muere la paz Y es que esa paz Revivirá en su voz La flor te la dará Para plantarla igual La soledad Es un amigo Que no está Es su palabra Que no ha de llegar igual Si es que sus sueños Son luces en torno a ti Tú te das cuenta Que él ya nunca ha de morir Nunca ha de morir Nunca ha de morir Cómo es la soledad Habrás de ver Que un amigo no está Para saber Cómo es la soledad Habrás de ver Que un amigo no está Buen día Buen día Lunes 12 de septiembre Hoy le vamos a pedir A la audiencia Que tenga Nos disculpe Cierta tolerancia Vamos a hacer un poco Autoreferenciales Y hacer una especie De pequeño habituario Alberto Fontevique Que fue el confundador De esta editorial Y que falleció El sábado Los japoneses Se enferman Los fines de semana Proporcionalmente El doble Que los occidentales En la misma Relación directa Tiene una tasa De ausentismo En el empleo Durante los días de semana Mucho menor Que en Occidente Se enferman Los fines de semana Para faltar menos Al trabajo Y la relación Con el trabajo Que tenían Los japoneses Es la que tiene Mi padre Que murió En la mañana Del sábado Haciendo que El velatorio Y el funeral Quedaran concluidos El domingo Y el lunes Todos Sus allegados De los cuales Muchos Integraban Esta empresa Vinieron a trabajar Normalmente Mi padre Murió En la sala De terapia intensiva De la fundación Favaloro Después De haber luchado Durante dos semanas Con la ayuda De un respirador Artificial Contra Severas complicaciones Propias De la edad Tenía 93 años La primera vez Que estuvo internado En la fundación Favaloro Fase un cuarto de siglo Lo recuerdo perfectamente Porque está cumpliendo Un cuarto de siglo En la fundación Del primer diario Perfil Él había tenido Una descompensación Cardíaca Que sufrió Estando en su oficina Editorial Perfil En aquella época Estaba en un edificio En la calle De Chacabuco De Chacabuco A pocas cuadras De la Plaza de Mayo Y precisó ser Trasladado De urgencia Allí A Favaloro Lo que derivó En la colocación Del primer Sten que tuvo Eso fue en julio De 1998 Cuando el diario Perfil Recién comenzaba Y mi padre Para no interrumpir Mi tarea Que yo estaba A algunos pisos De diferencia De él Se hizo acompañar Por el entonces Director de la revista Noticias Hector D'Amico Se prefirió Que él lo llevara Que yo lo llevara Para que yo siguiera Trabajando Y pidió expresamente Que nadie me informara Que él había sido internado Hasta que terminara El cierre del diario A meanoche Me recuerdo Yendo a esa meanoche A verlo Cuando ya le habían Hecho la intervención Llevándole el primer Ejemplar del diario Que recién había salido De la impresora Como él quería Hasta antes de la pandemia Con los 21 años Él venía a trabajar Todos los días Y a dirigir La revista que amaba Y que fundó Que es la revista Weekend Y siempre me decía No dejes de trabajar nunca En estos últimos meses Ya limitado de salud Y en que no podía Venir a la editorial En nuestras cenas semanales Su tema preferido Y recurrente Era que le contara Cómo estaba Perfil Me lo preguntaba Aproximadamente 30 veces Una vez tras otra No se quedaba conforme Cuando yo le decía Que estaba todo bien Todos los días Se escuchaba Las cuatro horas De este programa Que vino a ser En estos últimos meses Como una forma De seguir estando En Perfil Diariamente A través de él Ingresó a terapia intensiva De la Fundación Favaloro El sábado 27 de Agosto Y tras una intervención Quirírgica No pudo recuperar La conciencia De cualquier manera Yo hablaba con él Cuando lo visitaba Todas las noches Pensando que igual Podía escucharme Y el viernes pasado Antes de salir De la sala Yo le dije Yo sé Que vos vas a preferir Dejarnos un sábado A la mañana Para que Tras despedirte El lunes Estemos todos Trabajando normalmente Pero no nos hagas eso Mi padre No pudo con su genio Y mientras el sábado Amanecía Murió Si nos estás Escuchando Y viendo Desde algún lado Aquí estamos trabajando Igual que siempre Como vos querías Muchas gracias Tú te das cuenta Que él ya nunca De morir Nunca De morir Para saber Cómo es la soledad Habrás de ver Que un amigo no está Para saber Cómo es la soledad Habrás de ver Que un amigo no está Cómo es la soledad Cómo es la soledad Jorge Fontevecchia Está cada mañana De 8 a 12 En Radio Perfil Modo Fontevecchia